Muy bien, vamos a compartir una emisiva que hemos recibido aquí en la 95.3 Tiempo X FM dice Instituto Santísima Trinidad, Hernando 13 de noviembre de 2017 a la señora directora de Tiempo X, comunicadora social periodista Silvina Tisera de mi mayor consideración, por medio de la presente, le invitamos a participar de la obra de teatro que nos pasa a cargo de los alumnos del taller de teatro del Instituto Santísima Trinidad la misma se presentará el día martes 14 del Corriente a las 10 y 15 horas y a las 18 horas para público en general en el Salón de la Sociedad Italiana dicha obra se referencia a dos temas de la actualidad muy importantes y que preocupan a la sociedad tales como el bullying, como así también la influencia de los padres en el niño deportista esperamos contar con su grata presencia sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarla muy atentamente firma Maricel Palmieri, profesora del taller del teatro gracias